¿Qué es la recuperación de un aguaraguazú? Recuperar un aguaraguazú es un trabajo interdisciplinario. Nuestra función como veterinarios dentro de la Fundación Temayquén es hacer una revisación clínica de los animales para poder determinar su estado general. En su momento, cuando llegaron Anzenusa y Chipión, eran dos crías de aproximadamente dos meses y medio y tres meses de edad. Pudimos determinar que Anzenusa tenía una fractura en su pata derecha y Chipión tenía una alta carga parasitaria. Después de un largo trabajo de recuperación, hoy podemos decir que están en condiciones de ser devueltos en la naturaleza.